... Nueva remesa de cartas de extorsión de ETA a empresarios navarros. Según la CEN, la banda exige el pago de cuantías entre los 60.000 y los 400.000 euros. La nueva remesa habría llegado entre enero y febrero. Señores, buenas tardes. José Manuel Ayessa lo ha confesado hoy, así de sincero, días antes de abandonar el cargo al frente de la patronal que ocupa desde hace 20 años. Buenas tardes. Y hoy también los socialistas navarros han mostrado su indignación por las declaraciones de Jaime Mayor Oreja... ...asegurando que el gobierno de Zapatero sigue negociando con ETA. Ellos lo han negado rotundamente. El señor Mayor Oreja, aburre. El gobierno de España lo que está haciendo, al igual que el gobierno de Francia, es detener ETA, no negociar con ETA. Y a los hechos no los remitimos todos. Ya vale de sembrar midos sin sentido. Sindicatos y comerciantes se han concentrado hoy frente a la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra... ...en contra de la apertura en domingos y festivos. El acto se enmarca dentro de las movilizaciones que culminarán con una huelga el 1 de abril. El proyecto del futuro campo de golf y de la construcción de más de mil viviendas en Fontella se ha visto modificado por la crisis. Finalmente, el proyecto se acometerá en dos fases en vez de una, como estaba previsto inicialmente. El próximo 23 de abril se reabre la Basílica de Ujue después de siete años de trabajos. Hoy nos hemos acercado al templo para conocer con más detalle en qué han consistido los trabajos de restauración... ...y qué cara va mostrando ya esta joya del románico. David y Goliat se enfrentan esta noche a partir de las ocho en el Nou Camp. Los de Camacho, en plena crisis de resultados, visitan el feudo del mejor equipo del mundo y lo hacen sin complejos. Lo que sí venimos dispuestos es a intentar hacer un buen partido, conociendo lo difícil que va a ser, pero venimos con la intención de llevarnos tres puntos. Además, hoy los socialistas navarros, tal y como reza la canción, han adelantado... ...y hoy puede ser un gran día para el tren de alta velocidad. ¿Se referirán a la firma del convenio? Comenzamos. Canal 6 Noticias. Pera Villafranca e Iván Albizu. Empezamos por el principio. Esta mañana el presidente de los empresarios, José Manuel Ayesa, volvía a confirmar el envío de nuevas cartas de extorsión a empresarios navarros, exigiendo hasta 400.000 euros. El presidente de la CEN ha explicado que tiene constancia de 12 denuncias en Navarra, pero ha apuntado que no se puede determinar cuántas cartas de extorsión han sido enviadas porque no todos los amenazados lo denuncian. En las últimas semanas, la banda terrorista ETA ha enviado al menos 12 cartas de extorsión a empresarios navarros a los que exige el pago de cuantías económicas que oscilan entre los 60.000 y los 400.000 euros. Confirmamos que después de 6 o 7 meses sin ningún indicio de actividad de la banda terrorista con respecto a la extorsión, pues ha vuelto a final de enero y se empezaron a recibir cartas fechadas completamente en Vitoria. Esta importante remesa de cartas constata a su vez un aumento en las cuantías que venía exigiendo ETA en envíos anteriores. Una prueba inequívoca para el presidente de la patronal Navarra de que hay menos gente que paga y la banda necesita más recursos. Continuamente estamos dando muestras de su valentía, no entendiendo los requerimientos mafiosos de la banda terrorista. Ha explicado que con esta última remesa son más de 2.000 los empresarios extorsionados por ETA en el conjunto de España en la última década. Y ha advertido de que el número de cartas podría seguir incrementándose en los próximos meses. Nosotros siempre hemos pensado y seguimos pensando que este atraco a los empresarios no desaparecerá en tanto en cuanto la banda no sea derrotada o se disuelta. Esta misma semana abandona su cargo al frente de la patronal tras 20 años de presidencia. Unos años en los que ha asegurado que lo más duro con lo que le ha tocado convivir han sido las cartas de extorsión a empresarios navarros. Mis 20 años de presidir esta casa, esta ha sido precisamente una de las cuestiones, la cuestión más dura que me ha tocado vivir, ver como personas que el único pecado que cometen es buscar una sociedad democrática, buscar una sociedad mejor con la creación de riqueza, pues tenga que soportar esta lacra que no se entiende muy bien. Aunque Ayesa ha dicho que abandona su cargo confiado en la actividad que están manteniendo las autoridades en materia de lucha antiterrorista. Y por cierto que sobre la banda terrorista de taller escuchamos al eurodiputado del Partido Popular, Jaime Mayor Oreja, asegurar que el gobierno de España estaría de nuevo negociando con la banda. Hoy aquí en Navarra el secretario general de los socialistas navarros, Roberto Jiménez, le ha respondido y lo ha hecho con contundencia. El señor Mayor Oreja aburre. El gobierno de España lo que está haciendo, al igual que el gobierno de Francia, es detener etarras, no negociar con etarras. Y a los hechos no los remitimos todos. Ya vale de sembrar midos e incertidumbres. Lo que hay que hacer con ETA es acabar entre todos y sumar esfuerzos. No buscar siempre divergencias. Acabamos de escuchar a Roberto Jiménez que realizaba estas declaraciones después de haber mantenido una reunión con el presidente de los empresarios en la que han debatido las medidas anticrisis que van a poner en marcha gobierno y socialistas. Poco de nuevo en este encuentro entre la patronal Navarra y los socialistas. Ambos han mantenido una reunión que han calificado de muy positiva para hablar de las futuras medidas anticrisis que gobierno y PSN esperan poner en marcha. Tenemos que confluir en un gran acuerdo que permita, si cabe, más paliar los efectos de la crisis ante una crisis que está siendo virulenta, que está teniendo unos efectos, como todo el mundo sabe, especialmente nocivos para muchísimos ciudadanos y ciudadanas. Y en esta línea la patronal ha premiado a los socialistas a tomar con urgencia estas medidas anticrisis. Concertar un acuerdo y un paquete de medidas anticrisis que palíen la situación que vive la economía de nuestra región. Además, el dirigente socialista ha reiterado su planteamiento de revisar los presupuestos de Navarra y el Plan Navarra 2012, y ha abogado por acotar el déficit. Porque los ritmos de la política son los ritmos de la política y los ritmos de la economía son los ritmos de la economía. Y los ritmos de la política se deben adaptar a los ritmos de la economía. No es nada novedoso. En el año 2008 ya ocurrió esto, donde se tuvo que ir a revisar el acuerdo presupuestario y era una reserva temporal. Y a la espera de que gobierno y PSN pacten de forma urgente nuevas medidas, Jiménez ha dedicado unas palabras de agradecimiento a IESA por su trabajo al frente de la patronal Navarra. Y allí, en la sede de la Confederación, hemos aprovechado para preguntar al líder socialista por la posibilidad de que Sanz convocara elecciones anticipadas en Navarra si el Partido Socialista en España no cumple su palabra de firmar el convenio del TAP antes del 31 de marzo. Jiménez ni se lo plantea porque, según se deduce de sus palabras, esta firma llegará pronto, incluso podría ser hoy. Pero si no puede. ¿Cómo va a adelantar las elecciones si no puede? Lo triste me parecería que ante una dificultad de negociación en un momento determinado se amenace con estas cosas. El gobierno de España va a resolver el problema del tren de alta velocidad. Y le digo más, como dice la canción, hoy puede ser un gran día. Está claro, hoy puede ser un gran día. Digo, hoy, hoy puede, puede ser un gran día para el tren de alta velocidad. Bueno, pues estaremos muy pendientes de si esa firma del convenio finalmente se produjera hoy. Vamos ahora a irnos hasta el Congreso. Esta decisión, precisamente, la del TAP se debe tomar en Madrid. Y allí, en la sesión de control al gobierno, en la Cámara Baja, Mariano Rajoy ha criticado esta mañana el plan de ajuste fiscal de Zapatero que, a su juicio, carece de credibilidad. El presidente del gobierno ha asegurado que tiene un compromiso firme contra el déficit y por la máxima austeridad y ha pedido al líder de la oposición que las comunidades gobernadas por el PP contribuyan a disminuir el déficit. Un objetivo, ha dicho, que debe ser nacional. A los términos en los que usted establece que las comunidades cumplan ese compromiso como lo va a cumplir el Estado. Además, le puedo anunciar que en la primera quincena de abril el gobierno va a presentar un plan de reducción de estructuras y de empresas públicas de la Administración General del Estado. Y, por último, le diré que me gustaría que hiciera una lectura más ponderada del informe que ha hecho la Comisión sobre el plan fiscal del conjunto de los países. Porque, si hace esa lectura más ponderada, comprobará que, comparativamente, el plan que ha presentado España es de los que salen mejor valorados por la Comisión Europea en cuanto a la reducción y la consolidación fiscal. Muchas gracias. Presidente, mire, usted habla de planes y de pasos creíbles, pero nadie se los cree. No se los creen ni los analistas ni los mercados ni la mayor parte de los partidos de esta Cámara y no se los cree la Comisión Europea, que habla textualmente de carencia de credibilidad. Nada más empezar el año, usted ha revisado al alza la previsión de déficit público, del 8,1 de diciembre al 9,8. Las medidas que usted adopta son insignificantes. Usted dice, y lo ha vuelto a recordar aquí, que va a bajar el déficit en 5.000 millones este año, el gasto público, pero es que lo ha aumentado en el mes de diciembre en 27.000 millones. Pero además de hablarse de austeridad, hoy en el Congreso Zapatero ha abierto la puerta a la prórroga de las ayudas a la compra de coches. La previsión del Gobierno central era retirar estos planes al llegar a 200.000 operaciones ejecutadas, pero hoy el presidente ha dicho que va a estudiar la petición de CIU de negociar una ampliación. Durán y Lleida le ha advertido de que la dotación del plan 2000 se va a agotar antes de lo previsto y que la subida del IVA va a afectar y mucho a este sector. Así pues, Zapatero ha aceptado la petición de CIU de negociar una posible prórroga en el marco de la negociación de los conocidos como acuerdos de Zurba. Señor presidente del Gobierno, la pregunta es, a su juicio, cuáles son las perspectivas de duración de las ayudas de este plan y si realmente cree que podría ser objeto de incorporación a este conjunto de acuerdos económicos. Están aquí los tres ministros que forman parte de la comisión y seguro que en el proceso de diálogo tendrá usted una respuesta adecuada. Tomamos nota de su petición, aunque sabe cuál es la posición del Gobierno, de que las ayudas han de tener un carácter extraordinario, pero estoy seguro que el llamado tridente dará una respuesta adecuada en el proceso de diálogo que tenemos abierto en Zurubano. Muchas gracias. Y ayer en el Senado el Partido Popular obtuvo una simbólica victoria contra la subida del IVA. La moción rechazada hace una semana en el Congreso ha sido aprobada ahora en la Cámara Alta con el apoyo de Convergencia y Unión. De todas formas, esta victoria popular es solo simbólica porque las mociones parlamentarias no son de obligado cumplimiento y de hecho ya la propia Salgado avanzaba en el Senado que no dará marcha atrás. En la misma Cámara, la vicepresidenta económica respondía a una pregunta del senador Navarro Pachi Tuñón sobre las medidas para reforzar el control externo de las cuentas de los ayuntamientos, a lo que Salgado reconocía la necesidad de un mayor control y transparencia, tarea en la que dice Salgado se trabaja a través del acuerdo marco sobre sostenibilidad de las finanzas públicas. Salgado también citaba la ley de economía sostenible y la futura ley de gobierno local como medios para mejorar la eficiencia en la gestión pública en el ámbito municipal. Las propuestas que le voy a hacer van a ser en cinco puntos. Primero, la rendición de cuentas, control interno, control externo, mayor coordinación e intervención con los tribunales de cuentas y, desde luego, mayores medios para que cada uno pueda cumplir su función. Muchas gracias. Comparto el diagnóstico que usted ha realizado y por eso el Gobierno ha planteado un conjunto de medidas para reforzar la transparencia de la actividad del sector local, La modernización de las entidades locales, por supuesto, dotarlas de medios telemáticos, es un reto en el que llevamos ya trabajando desde el inicio de la legislatura anterior. Y centrándonos en las actividades de control, el Gobierno ha planteado medidas para mejorar la transparencia y garantizar la sostenibilidad financiera. Y ya de vuelta aquí en Navarra, el consejero de Presidencia, Javier Caballero, ha valorado hoy positivamente el apoyo de Comisiones Obreras UGT y AFAPNA al convenio de función pública que afectará a los 25.000 funcionarios navarros. El viernes se procederá a la firma en la Mesa General. El margen del convenio y el planteamiento del convenio que hemos hecho es un planteamiento racional, es un planteamiento ajustado y es un planteamiento que, por tanto, tiene que ser, y si no, no se hubiese hecho así, sostenible en el marco de la situación económica en la que estamos. Y hoy han comenzado los actos de protesta convocados por los cuatro sindicatos mayoritarios en el sector del comercio navarro en contra de abrir en domingos y festivos de apertura comercial. Una asamblea y una concentración frente a la CEN han sido los actos celebrados hoy para reivindicar la apertura cero de comercios en domingos y festivos. La conciliación de la vida familiar y laboral es muy complicada para los trabajadores del sector del comercio. Se quejan de que les faltan horas en el día para llegar a todo y tener que trabajar también en domingos y festivos agrava todavía más esta situación. Pues levantándome antes que los demás para poder hacer, no sentarme al mediodía, etcétera, etcétera. Todo el día corriendo. Todo el día corriendo para sacar tiempo, un poco de tiempo para mí. Normalmente trabajas de nueve de la mañana a nueve de la noche o diez, vas a descansar una hora y tienes que dedicarte a hacer la comida, a hacer la casa, a los críos y ahí. Te gusta hacer cosas, disfrutar de los festivos, o sea, no está trabajando como la mayoría de la gente, está de fiesta. Las acciones puestas en marcha por los sindicatos pretenden lograr que no se abra ningún día que no sea laborable. Después de que el 3 de enero varios comercios rompirán el pacto de la Mesa de Horarios Comerciales que estipulaba la apertura de tres festivos más uno local. Estamos reivindicando en definitiva el derecho que los y las trabajadoras de comercio tienen a que su descanso sea en domingo y en festivo, como el resto de trabajadores. Piden a los consumidores que los días festivos, como el juevesando, en el que abran los comercios, no acudan a comprar. Concienciar tanto, insisto, a trabajadores y trabajadoras como a consumidores y usuarios de que no es absolutamente necesario tener apertura comercial los domingos y los festivos en Navarra. La mayoría de la gente está descansando y nosotros lo que queremos es descansar igual que los demás. Entonces yo desde aquí digo a la gente que no trabaja en el comercio que tenga en cuenta también que tenemos vida familiar y que las compras se pueden hacer tranquilamente en los horarios normales laborables, como todo el mundo, y que guarden la fiesta también para disfrutar con su familia y nos dejen disfrutar con la nuestra. Aún están a la espera de conocer qué comercios abrirán el próximo 1 de abril, aunque saben que hay muchos que tras estas movilizaciones permanecerán cerrados. Y por su parte, los empleados de Gamesa Alsasua harán huelga jueves y viernes para hacer una marcha de tres días hasta Pamplona. Serán 56 kilómetros por el empleo de la sacana y para pedir que no cierren su fábrica. Para ello van a contar con el apoyo de varios ayuntamientos para comer y cenar a cubierto y acamparán en Sarriguren. El proyecto del futuro campo de golf y la construcción de más de mil viviendas en Fontellas, en La Ribera, se ha visto modificado por la situación económica. Así van a ampliarse los plazos de ejecución y el proyecto se acometerá en dos fases en lugar de en una, como estaba previsto. Con el fin de ajustar los modelos residenciales a las características de la zona y fundamentalmente por la nueva situación generada por la crisis económica que está atravesando el país, se ha modificado el proyecto del futuro campo de golf y de la construcción de más de mil viviendas en Fontellas. En concreto, se van a ampliar los plazos de ejecución y el proyecto se acometerá en dos fases en lugar de en una. Y además, se va a crear un hotel dentro del campo de golf. Dentro de estas 730 viviendas, 446 van en una primera fase. La primera fase comprende también un campo de golf de nueve hoyos, todas las dotaciones privadas, tales como un hotel, restauración, pequeño comercio y parte de las dotaciones públicas. En la primera fase se va a construir un campo de golf de nueve hoyos que podría ampliarse a 18 en la segunda si se superan los 500 federados. Esto va a ser posible gracias a la implicación de la Federación Española de Golf. Se ha decidido hacer nueve hoyos primeramente, o sea, hacer medio campo, un recorrido de nueve hoyos y la cancha de prácticas, con lo que tendríamos ya una instalación donde jugar a los jugadores de la ribera que ahora actualmente somos 200 federados. Este proyecto, que lleva ideado desde 2001, ocupará una superficie total de 1,3 millones de metros cuadrados de los que más de la mitad podrían estar listos de aquí a dos o tres años. A comienzos de semana, CDN denunciaba la publicación de un anuncio en el que se publicitaban viviendas de VPT en Berriozar, sin baremo y por venta directa. El Ejecutivo Foral ha confirmado que la venta directa de estas viviendas, lanzada por la promotora Plaza Ola, cumple la legalidad. Al parecer, la falta de demanda ha provocado que se agotase la lista propia de la promotora y la de solicitantes de Vinsa y han quedado 30 viviendas sin vender. Desde el Ejecutivo Foral aseguran que, a pesar de ser venta directa sin baremo, los compradores deberán cumplir los requisitos mínimos y máximos de ingresos que exige la ley y no disponer de una vivienda en propiedad. La jueza ha archivado la causa abierta por el fallecimiento de un niño de cinco años que murió en las pasadas fiestas de Villava tras caerle encima el vallado que transportaba una carretilla cuando el pequeño iba al colegio. Según el juzgado de instrucción número dos, no hay indicios de que la conducta del operario que manejaba el vehículo fuera imprudente o descuidada. Y añade además que la causa más probable del accidente fuera la irrupción repentina del menor. Los padres del niño ya han recurrido a la decisión. Además, hoy hemos conocido que la policía foral ha denunciado a los bares Catos y Cabas de Pamplona por triplicar en algunos casos su aforo. Y seguimos hablando de denuncias porque solamente ayer 26 conductores fueron denunciados por conducir con exceso de velocidad, captados por controles móviles de radar de la policía municipal en 16 zonas distintas de Pamplona. La velocidad media de los conductores denunciados era de 78 kilómetros hora en puntos en los que la velocidad máxima permitida es de 50. La velocidad más alta detectada fue de 87 por hora. 13 de los 26 conductores denunciados fueron denunciados por la mañana, los 13 restantes en la tarde. El punto donde más infracciones se detectaron fue en la calle Blas de la Serna. Dos radares móviles pasan cada día por distintos puntos de Pamplona en turnos de 45 minutos. ¡Aplausos! Son realizables por Internet, por lo que los usuarios ahorrarán tanto en tiempo como en dinero y en comodidad. Se supone, en definitiva, ofrecer mayores posibilidades de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, lo que tantas veces hemos repetido, como la disponibilidad de los servicios públicos, 24 horas al día, 7 días a la semana y, evidentemente, 365 días al año. En un instante vamos con los deportes y veremos también cómo se recibieron ayer las becas de la Fundación Miguel Induray. Y esta que nos recibe a la metadas es Selena, la vaca más guapa de Europa, una vaca gallega que se ha atrevido a robarle el puesto a la vaca Sara, que desde cascante llevaba dos años ganando el certamen. Vamos ahora con todos los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Osa es una vela y armas en Barcelona, donde a partir de las 8 de la tarde se enfrenta al que dicen es el mejor equipo del mundo. La plantilla llegaba anoche a la ciudad con Dal en tren, con tan solo Galán como delantero centro natural en su expedición. Además, por lo visto, en el último ensayo el canterano no saldrá de inicio. Camacho saldrá de inicio con una alineación predominantemente de contención, con el objetivo de cometer la menor cantidad de errores posibles ante un conjunto blaugrana letal, pero al que los rojillos ya le consiguieron arañar un punto en el partido de ida. Eso sí, como ven, a pesar de tener la vítola de víctima, la plantilla osacionista tiene su tirón y no dejó de firmar autógrafos. Bueno, yo no sé si la campanada, lo que sí venimos dispuestos es a intentar hacer un buen partido, conociendo lo difícil que va a ser, pero venimos con la intención de llevarnos tres puntos. Va a ser dificilísimo, lo digo, pero lo vamos a intentar, seguro. ¿Cómo se para a Messi? Si solo fuera a Messi, a Messi seguro que lo parábamos, pero es que hay muchos Messi en el Barça. O sea que parar a uno no es difícil, pero parar al Barça sí es difícil. A falta de 11 obstáculos en la carrera por el título guardió la rota a los suyos para que lleguen frescos al sprint final. En la Romareda dio descanso de entrada Puyol e Iniesta y de ahí que esta noche medite a hacer lo propio con Messi y Piqué, que se ha ejercitado aparte esta misma mañana y no decidirá si participará o no en el choque hasta horas antes del pitido inicial. Los que seguro se pierden el encuentro son Xavi y Avidal, pero Camacho es consciente de que el mayor peligro del mejor equipo del mundo es ese, el potencial del equipo en su totalidad. Mis jugadores tienen que saber que tenemos que saber defender muy bien, que hay que defender muy bien, pero también que se tienen que divertir cuando tengamos el balón y que tenemos que ir para arriba a meter gol. O sea, eso no podemos renunciar, eso de quedarnos atrás, nada. Cuando nosotros tengamos el balón tenemos que intentar meter gol y todo lo que se consiga a partir de ahí. El técnico Rojillo no considera que a pesar de saltar de inicio sin un delantero natural en el once, su equipo vaya a perder potencial ofensivo. Yo creo que Masúa juega muchos partidos ahí, ¿no? Por ejemplo, Galán. Tenemos referencia de delanteros. Intentaremos defendernos a nuestra manera y atacar también a la nuestra. No vamos a renunciar a nada cuando tengamos balón. Todos los partidos son diferentes y jugar en el Nou Can también es muy diferente. El partido dará comienzo a las 8 de la tarde y el encargado de dirigir la contienda será el colegiado madrileño Velasco Carballo. Mientras, como viene siendo habitual en esta Liga de Dos, Barça y Real Madrid generan tanta actualidad con sus estrellas y su duelo por la Liga que apenas se habla del rival al que se enfrenta en esta jornada. De ahí que Guardiola tenga solo palabras para intentar definir lo indefinible, el techo de Leo Messi. Yo creo ahora que será entre los elegidos los mejores, pero su carrera al final lo marcará, su futuro también lo marcará. Si son primeros porque han hecho más goles o la diferencia es mayor, señal que han hecho mejor las cosas que nosotros y ya está. No he puesto ningún tipo de sensación extraña. Por cierto que tras el empate de ayer entre Sevilla y Jerez, el técnico hispalense Manolo Jiménez ha sido destituido y el exseleccionador Luis Aragonés podría ser su sustituto. Ya en Balomano, Reino de Navarra, San Antonio recibe al Real Ademar León. A partir de las ocho y media de la tarde, el parqué del pabellón universitario será el escenario de uno de los clásicos de la Liga Sobal. Dos conjuntos satisfechos por su respectiva imagen ofrecida el pasado fin de semana en Copa del Rey, que retoman ahora la competición liguera separados por seis puntos en la tabla. Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, muchos son los que comienzan su turné por diferentes puntos geográficos del Estado en busca de tomar la salida en las diferentes pruebas atléticas que se aglutinan en el calendario. Para la media maratón de Vera, del próximo domingo 11 de abril, ya se han asignado los 450 dorsales dispuestos por la organización. Esta sexta edición vuelve a tener un desnivel de más de 2.714 metros en un recorrido de 21 kilómetros que tiene su punto más alto en el Monte Larum. Bueno, vamos también con otras historias relacionadas con el mundo del deporte. A pesar de que vive del presente del deporte, nos referimos, son varios los deportistas navarros que tienen fijado en su horizonte más inmediato los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012. Es el caso de algunos de los becados por la Fundación Miguel Indurain, que destinaba el pasado año un total de 275.000 euros en ayudas. La gran familia de la Fundación Miguel Indurain no solo no mengua, sino que crece incorporándose cada miembro, no con un pan bajo el brazo, pero sí con unos buenos resultados en sus respectivas disciplinas. Navarros y navarras que gracias a este organismo pueden compaginar algo mejor su formación física con la personal y académica. Con el objetivo de intentar ayudaros a crecer en lo deportivo, de aprovechar al máximo vuestro potencial y al mismo tiempo ayudaros también a crecer en eso otro que no es deportivo, pero que es tan importante que es lo personal. El Ejecutivo Foral ha mantenido el pasado 2009 su aportación, suponiendo el 47% de los ingresos de la Fundación. Una fundación que podemos decir que, aunque no tiene muchos años de trabajo, sí que es verdad que ya es una fundación consolidada y una fundación que nos ha convertido en referentes para el resto de comunidades autónomas, fundamentalmente por el trabajo conjunto que desarrollamos todos en favor del deporte de alto rendimiento. Y tan importante como la aportación del Gobierno de Navarra es la de patrocinadores y colaboradores que en tiempos de crisis han echado el resto. Yo creo que además el deporte para eso es muy jugoso, yo creo que el deporte siempre nos da muy buenas noticias aquí en Navarra y es un gustazo y ojalá en los próximos años podamos seguir dando esas muy buenas noticias. En cuanto a los becados con los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en su horizonte, Javier Sanz en atletismo, Andrea Barnó, Nerea Pena y Nelly Carla Alberto en balonmano, Santiago Díaz y Nieva Larraya en judo, Laura García en judo paralímpico y Carmen Rubio en tiro con arco también paralímpico, sueñan todos ellos con representarnos como navarros y navarras en la cita deportiva por Autonomasia. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Mañana tiempo parecido al de hoy pero con mejoría ya que las temperaturas serán algo más bajas para el viernes. Y si cae pedrisco esta primavera, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. AgroSeguro. Pase lo que pase, tú seguro. Mañana en la vertiente atlántica, Alto Ebro y Pirineos, nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles o moderadas que podrían ir acompañadas de tormenta y granizo en el noroeste y con tormenta en el área pirinaica. En el levante y extremo oeste de Andalucía intervalos nubosos principalmente de nubes medias y altas. En el resto de la península posibilidad de precipitaciones. Para mañana en Navarra, en la zona norte y noreste, predominio de la nubosidad con posibles chubascos localmente tormentosos más probables en la segunda parte del día. En el este y sur, nubosidad con algunos chubascos localmente tormentosos más probables y frecuentes por la tarde y por la noche. En la zona occidental y en el centro, predominio de la nubosidad con chubascos localmente tormentosos que serán más probables a partir del mediodía. Los vientos serán del sur moderados con algunas rachas fuertes en la zona norte. Las temperaturas para los próximos días sin grandes cambios. Y ahora vamos a hablarles de Selena, una gallega que le acaba de quitar el puesto como reina de Europa a una vaca navarra. Tras dos años seguidos, Sara, la vaca más guapa, llegada desde Cascante, se ha tenido que quedar con las ganas porque esta vez el premio se ha ido para Galicia. Cada vez más lejos, cada vez más grandes. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Es la mejor frisona de Europa y el secreto de su éxito está en los genes. Su belleza está precisamente en las buenas cualidades, buenas características morfológicas que tiene para ser capaz de producir mucha leche durante muchísimo tiempo y con buena salud. En este centro de transferencia confiaron en las posibilidades de Selena cuando solo era un embrión y ahora una muestra de su ADN confirma que ella es la ternera con más potencial productivo de todo el continente. Te hace mucha ilusión. Los implantamos, los vemos nacer, los criamos y bueno, como veis, pues se doman, se preparan, son animales cualquiera. En el futuro Selena será madre de otras grandes vacas que perpetúen y mejoren sus dotes. Por eso no es trabajo fácil encontrarle un pretendiente que esté a su altura. Ya estamos pensando los novios. Buscarles el toro que mejor les convenga en cada momento, siempre buscando mejorar ese nivel genético que el de ella y es muy alto. Seguro que no habrá semental que se resista tanto encanto. Cada vez más lejos, cada vez más grandes. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola, queremos ser tu energía. El próximo 23 de abril se reabre la Basílica de Ujue después de siete años de trabajo de restauración. La Basílica Fortaleza de Santa María es el punto de referencia religioso y monumental de la localidad y atrae a miles de turistas cada año. La restauración de la Basílica de Ujue se está ejecutando por fases. Los trabajos comenzaron en 2001 y en estos momentos se centran en el interior de la iglesia. Los romeros de la zona media ya podrán acceder al templo en este año después de una larga espera. Nosotros estamos muy satisfechos de cómo ha discurrido la obra y además estamos seguros de que va a ser una gran atracción porque además no solo es el edificio sino además la cartera de acceso se ha trazado de nuevo para mejorar la llegada. Pues estamos tratando primero de conservar y preservar su valor y además de que sea un atractivo para que genere riqueza y trabajo en nuestra tierra. El consejero a falta de un mes para la apertura ha recorrido la Galería de Poniente y la Norte, la Torre de las Campanas y la Torre de los Vientos así como el Paseo de Ronda. También ha visitado el templo y la zona donde salieron a la luz restos arqueológicos de cinco épocas diferentes. Yo lo que temía era que a lo mejor el gobierno de Navarra no tuviese dinero y que esto viniese bajo, ¿no? Pero veo que no, que le han dado prioridad y como alcaldesa y representante de UJUE estoy muy, muy agradecida. En la iglesia las columnas góticas emergen del suelo en el interior de la basílica ya que se han igualado las alturas del bajo coro y la nave central de la iglesia. También están instalados los circuitos de calefacción radiante bajo el suelo de toda la iglesia. Con esta remodelación echamos el cierre al telediario. Bueno, volvemos a partir de las nueve. Con Ainhoa Hernández pasen buena tarde. Hasta mañana. Adiós.